Pablo Casado se siente víctima de las fake news, pero es él mismo el que las lanza. Veamos. Pocos políticos pueden decir en España que tienen una sentencia del Supremo y dos resoluciones de dos consejos de gobierno de dos universidades públicas diciendo que el expediente académico es intachable. Falso, porque no hubo sentencia. El Supremo nunca juzgó a Casado y tampoco le investigó. El Supremo fue un simple auto y en él la jueza aseguraba que había encontrado indicios de que se le había dispensado un trato de favor. Un comunicado del rector de la Universidad de Georgetown y otro comunicado de la Universidad de Harvard diciendo que también era intachable. Falso, ni rastro de ambos comunicados y así hasta llegar a la fake news que indignó a Casado este jueves. Blindaje a las sin papeles que den hijos en adopción. El líder del PP aseguró esto en rueda de prensa. El medio de comunicación a través de un tuit de su subdirector aclara la información, el error, que inmediatamente ayer rectificó su error. También falso. El director adjunto del mundo no solo no rectificó, sino que se reafirmó. Así lo argumentó en las redes sociales. Con este tuit el director adjunto del mundo no estaba rectificando su propio periódico, que ni cometió ningún error ni propagó ninguna fake news. Estaba reafirmándose. Y este es el intento del líder del PP de matizar el titular publicado. ¿Qué es lo que propone el Partido Popular desde hace 10 años? Que las madres embarazadas que deciden entregar a su hijo en adopción en lugar de abandonarlo, tengan absolutamente garantizada la confidencialidad y los mismos derechos. Si estuvieran regularizadas o no. Falso. Porque la confidencialidad de los datos ya está garantizada para las mujeres migrantes que quieren dar a su hijo en adopción. Cuando deciden entregar al niño en adopción en cualquier institución pública, esa institución pública decide no encoar el procedimiento de informar de que esa persona está en situación irregular, tal y como exigiría la actual ley de extranjería. Falso. La ley de extranjería no obliga a denunciar a las mujeres sin papeles que entregan a su bebé en adopción. Es más, obliga a protegerlas. Es decir, una medida que ya está en marcha, que nunca había sido polémica, que garantiza los derechos de esa mujer, que lo que no quiere es que sea detenida por dar su hijo en adopción si ya había decidido abandonarlo. Falso. Las asociaciones en defensa de la adopción niegan tener constancia de un caso similar. Y por último... Yo lo único que pido es responsabilidad. Verdadero. Pero los ciudadanos también lo piden, señor Casado. Verdadero.